Un, doy Buscando llevar el olvido para olvidarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación otros tiempos a dejarte He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme de cobarde Arrancando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme de cobarde Arrancando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!